Juego amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y si alguna vez se han preguntado cómo se fabrican las plumas Big, vamos a verlo, no se despeguen. Como está más o menos configurado el edificio, tenemos aquí de inicio lo que es el proceso de extrusión. Estos bolígrafos ambos llevan el cuerpo extruido, a diferencia de este cristal que es inyectado. Tenemos extrusión aquí, después en los dos extremos tenemos todas las máquinas de bloqueo de inyección y al centro tenemos el ensamble. Entonces vamos a pasar, este es el pasillo principal, vamos a pasar y vamos a poder entrar a algunas de las máquinas de ensamble a ver cómo se hace el proceso de ensamble en las estaciones. Algo relevante a mencionar, tenemos un sistema que se llama Big, Anupacto B-System, BNS, es un sistema de mejora continua donde existen varias herramientas para tener a todo el personal constantemente trabajando en actividades de mejora continua. Bueno, hay muchas herramientas de manufactura esbelta ahí. El 87% de todo el material se recicló. Reciclamos plástico, reciclamos madera, reciclamos cartón. El plástico se recicla interno. Aquí mismo vamos a ver, por ejemplo, este sistema, podemos ver que esta audición está operando, pero tiene un molino. Es el material que sale de desperdicio, salvo que hubiera algún problema de contaminación, algo que es algo extraordinario. El proceso normal, sale el material de desperdicio, se muele y regresa al blender para que se vuelva a optimizar. Como nuestro nivel de calidad es tan alto, el nivel de desperdicio es muy bajo, muy, muy bajo. Todo prácticamente lo reciclamos y entonces podemos mantener una operación muy estable con un nivel óptico de calidad. Son tanques para tinta base agua. Aquí hacemos la tinta base agua y todos estos contenedores que vemos, por ejemplo, esta es tinta azul, que es para exportación. Entonces, tinta base solvente. Nosotros hacemos tinta aquí para consumir en esta planta y además surtimos tinta para la planta de Estados Unidos, la de Ecuador y la de Brasil. Toda la tinta se fabrica aquí y de aquí la exportamos. Estos tanques que están atrás son los de tinta base solvente. Por ejemplo, si ustedes escriben con un bolígrafo y le pasan después la mano, o por ejemplo, los que son zurdos. ¿Alguien es zurdo? Los que son zurdos van escribiendo al revés, nos van pasando la mano por donde se tienen. Si la tinta no tiene la calidad adecuada, se va a chorrear. Entonces, la tinta tiene que tener las características adecuadas de flexibilidad, de adherencia, de secado, para que tenga el color, la intensidad y la estabilidad. Todo eso nosotros lo medimos. Entonces, aquí hacemos la tinta, tenemos dos laboratorios. El primero es el de tinta, donde hacemos todas las pruebas para la tinta. Y el segundo es el de escritura, donde validamos que tanto la tinta, como el punto, como el bolígrafo, tenga las funciones y la calidad adecuada. Ahorita vamos a ir al laboratorio de escritura para ver cómo opera. En este laboratorio hacemos una gran cantidad de pruebas distintas. Estas que vemos, estas máquinas, son máquinas de escritura. Ahí probamos consumo, probamos durabilidad. O sea, nuestros bolígrafos tienen que durar, por ejemplo, el bolígrafo mediano cristal, 3,000, 3 kilómetros, 3,000 metros de escritura. Y eso lo probamos con las máquinas. Pero además de probar que dure lo que tiene que durar el bolígrafo, probamos la calidad de la escritura. Nosotros podemos ver, por lo menos, una prueba. Vamos a ver. ¿Sí? Si tenemos, hacemos pruebas de nosotros, pruebas de competencia. ¿Qué es lo que es interesante o buscamos en nuestro producto? Que la escritura manual, ¿sí? No tengamos puntos donde no hay tinta, donde se chorrea, ¿sí? Entonces, hacemos una gran cantidad de pruebas con los productos. Tenemos diferentes máquinas, tenemos pruebas de suavidad, tenemos pruebas de que la tinta no escurra por la parte trasera. Tenemos pruebas para ver que el consumo se vaya vaciando de forma homogénea, ¿sí? Todo eso lo controlamos. Si vemos el repuesto, esta es la clave, en gran medida, de la calidad del producto. O sea, lo que es el punto, la tinta y el sistema de escritura en su totalidad. En este laboratorio hacemos todas estas pruebas para validar tanto cada componente como el sistema integral en su totalidad. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, tenemos cámaras de humedad y de temperatura donde ponemos el producto a condiciones extremas para envejecerlo, para probar un producto que pasaría en tres años, que pasaría en dos años. Y entonces podemos hacer esas simulaciones. Entonces, nosotros tenemos productos en el mercado que pueden, nosotros lo consideramos que nuestro producto rota en un periodo de un año, ¿sí? Pero el mercado puede ver productos que tengan dos, tres años. Entonces, tenemos que validar y asegurar que nuestro producto siempre va a conservar su desempeño y su calidad a través del tiempo. Entonces, todo eso lo hacemos, tanto con muchas pruebas que hacemos en las áreas productivas, como con este laboratorio de escritura, donde tenemos una gran cantidad de equipos diferentes para diferentes pruebas. Normalmente manejamos como una semana de inventario en los carros, varía un poco por los colores, pero manejamos más o menos una semana. Esto quiere decir, en la temporada más alta que fabricamos, alrededor de 40 millones semanales, tenemos 40 millones de inventario aquí en los carros. Más o menos vamos una semana adelante en repuestos con respecto a ensamble. Esta es la presentación final del producto, donde hacemos prácticamente la... El producto se ensambla por la parte trasera y aquí hacemos la alimentación de forma manual. Ya la máquina hace el glitter. Este es uno de los productos de mayor número que hacemos con el 4 de azul. Hola, Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estoy con... Mario Berra. Cuéntanos, ¿cuál es tu cargo aquí en Vic? Yo soy el vicepresidente de manufactura para México y para América en lo que es la categoría de papelería. Y nos contabas varias cosas que nos parecieron súper importantes de la familia dentro de la empresa, bueno, de que los trabajadores se encuentren bien, eso siempre hace que una empresa se fortalezca. Pero hay otra parte muy interesante y aquí viene un agradecimiento personal de Pina y yo creo que de todos los Juego Amigos que tienen un recuerdo directo con Vic. Ustedes han entrado a las casas de todos los mexicanos durante muchos años. En mi caso, desde la secundaria, que fue cuando me dieron permiso de usar plumas. Y bueno, desde entonces han formado parte de la historia. A lo mejor algunas historias un poco divertidas en algunos casos. Forman parte directa de las familias mexicanas. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿a qué crees que se deba que la línea cristal sea como la más vendida en México? O estos números que nos mostrabas, lo fuerte que es la línea cristal en México. Creo que hay dos partes muy relevantes en esta historia. Uno tiene que ver cómo se da desde que nace Vic y cómo ha sido su cercanía con los mercados y en este caso el de México. Vic nace y desde su fundación nace con un concepto de estar cerca del consumidor. Es muy importante para Vic el consumidor escucharlo, entenderlo y sobre todo ofrecerle las soluciones a las necesidades de una forma confiable. Pero de igual manera Vic nace pensando en los colaboradores. Teniendo esa cercanía con las personas que formamos parte de la empresa. Y eso es la historia de la empresa. Y eso en México, bueno, ha sido muy relevante porque hace 46 años que esta planta empieza a operar en México en inicios de los 70's. Y nace también de esa misma forma, con esa cercanía con el consumidor mexicano, con esa cercanía con todos los colaboradores. Y eso hace que Vic se sienta en México como una marca de casa. Pasa aquí mucho en la zona de Coautitlán y en toda esta zona del Estado de México, donde para muchas personas hemos tenido aquí hasta tres generaciones trabajando. Es una empresa, es una planta que se considera muy del lugar, muy de la zona, muy familiar. Entonces nosotros, bueno, yo tengo la fortuna de dar la bienvenida a todos los empleados nuevos cada vez que tenemos grupos. Y siempre les pregunto, ¿quién tiene aquí algún familiar trabajando? Y normalmente vemos varias manos que se levantan. Somos una planta que no solo acepta familiares, sino lo promueve. Nos da mucho orgullo tener familias trabajando aquí. Entonces vemos comúnmente que llega alguien y dice, no, aquí trabaja mi mamá o trabaja mi papá o trabajó mi tía o así. Y esto entonces genera esa cercanía, esa sensación de familia, nace con la historia de Vic, nace con la historia de Vic en México y continúa día a día con lo que hacemos. Y esa es una parte. La otra parte, a tu pregunta, es definitivamente la calidad del producto. El bolígrafo cristal, considerando su desempeño, considerando su funcionalidad y considerando su evolución, porque hay que considerar algo muy relevante. A través del tiempo, cristal ha evolucionado y ofrece hoy variedades de puntos y de colores a nuestros consumidores para todos los gustos y necesidades. Entonces, si combinamos los dos factores, el tema de la historia y la familiaridad, con el tema de la calidad y la evolución del producto para ofrecer las soluciones que el consumidor requiere, eso hace en suma que tengamos esta historia de éxito de cristal en el mercado de México. Tienen un eslogan muy hermoso, honra el pasado. Inventar el futuro. E inventa el futuro. Creo que eso es muy importante. Yéndonos un poquito al pasado, ¿cómo empieza Vic? Vic en sus inicios allá en los años 50, nuestro fundador, él crea la idea del bolígrafo pensando en lo que hasta el día de hoy sigue siendo nuestra visión. Ofrecer una solución simple, innovadora y confiable al alcance de todos, en todos los momentos y en todos los lugares. Así nace Vic. Y así nace la pluma cristal, el bolígrafo cristal, que es donde nace nuestra historia. Y a través del tiempo, esa visión junto con la filosofía que mencionas de honrar el pasado, inventar el futuro, ha sido nuestra estrella del norte, la que nos ha guiado en decisiones, la que nos guía cada día en cada cosa que hacemos. Y buscamos ser muy congruentes con ella, tanto con la filosofía, con la visión. Entonces, cada cosa que hacemos lo pasamos por este filtro de estamos alineados a nuestra filosofía, estamos alineados a nuestra visión y eso nos va guiando para tomar mejores decisiones y seguir construyendo, inventando ese futuro. Pues muchísimas gracias, gracias por el recorrido, gracias por la entrevista, pero sobre todo esto es gracias a todos los que han participado en crear una pluma o un encendedor o este rastrillo del que nos hablabas que era con los que empezaron y que además siguen teniendo una importancia en el mundo. Y todos los productos que utilizan porque todos nos hemos sentido identificados, hemos desarrollado nuestra creatividad, nuestros estudios, nuestro trabajo, entonces sentimos que Vic es de México, sabemos que es francesa, pero hay una parte de nosotros que nos hace sentir que es mexicana. Y entonces fue muy emotivo hacer el recorrido y darnos cuenta que hay un montón de gente involucrada en desarrollar todas estas cosas, las capacidades cognoscitivas al seguir escribiendo, porque ahora la era de las computadoras, las tablets y todo eso, pues nos hacen irnos un poco más hacia el no escribir, no dibujar. Pero la capacidad cognoscitiva al estar poniendo las cosas en un papel, hacen un proceso diferente en el cerebro, en el desarrollo de los niños y entonces pues es muy padre saber que ustedes han estado involucrados en cada artículo que hemos utilizado en algún momento en nuestras casas. Y pues gracias, gracias juego amigos y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Pina, nos vemos pronto. ¡Gracias!